bueno como ya vieron aquí está mi mamá allá adelante va la abuela Delia va Charly, va Gabriel ¿a dónde vamos? a Parisina ¿a qué? vamos a... saludando ¿a dónde es que vamos? vamos a Parisina a ver si hay una tela para el vestido de Hattimas ya, como... ya saben que vamos a ser sus padrinos nos toca vestirla y qué mejor que nos lo hagan a nuestro gusto porque lo íbamos a encargar en el Mercado Libre pero la verdad sentimos que luego no llega bien es una poquita porque... tú, tú porque sentimos que si lo encargamos lo íbamos a encargar por Mercado Libre y... pues puede ser que luego no llegue como lo muestran en la foto entonces este... pues pensamos en la abuela Delia como saben, ella sabe mucho, mucho sobre telas sabe... este... hacer ropa a la medida y vamos a encargarle nosotros a ella el vestido para la presentación de de Fátima de las Hattimas ahorita por eso vamos a llegar a un local aquí en Morelia para comprar la tela que se va a necesitar para hacer ese vestido bueno, ahorita les vamos a mostrar ya cuando estemos ahí en la tienda a ver si me dejan grabar un poco y si no... ajá había preguntado ahí en en las tiendas de Fátima paramos un poco el video porque tenían música muy fuerte ahí ya estamos llegando casi a a Parisina y qué estabas diciendo? este... fui a dos se podría decir como negocios donde mandas a hacer tu... tu vestido pero pues ya estaba lleno ese no, qué lucido ya me dijeron que no que no me lo podían hacer que porque eso era con dos meses de anticipación entonces este... pues le pedimos a mi abuelita a Belia si se lo aventaba y ya le enseñamos la foto y dijo que sí dijo eso está muy fácil ese... ese vestido es para principiantes queremos que quede muy bonito porque pues eso se merece Bubi si Bubi y que se busca mi abuelita para que vean su trabajo ay miento ya llegamos aquí a Parisina en Morelia niña no sabes leer no es cierto era bromi hay muchas estelas aquí, es como entran a estas casitas también se ven bonitas, usted dijo que ese vestido era muy fácil para usted edad pues mira no es tul el que estamos buscando de preferencia el tul porque es como aquel es tul tul de novia ahí dice tul tul de novia tul diamante tul zafiro tul maya y eso es para la primerinera acá y de este como del vestido no tul con glitter con glitter con glitter o como se llama? brillitos que tenga varios colores ya porque así se ve o a lo mejor pero igual también, a lo mejor se le pone una tul de varios colores sí, que se ponga así y que esté brilloso, mira, me encanta sí, 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 sí se ve tendría que ser un tul de colores y si no, y si no pues se compran pues así se le mide a Gabrielito porque más o menos no se le mide a Gabrielito porque ya con la crinolina va a alzar se le mide la medida de la cintura de Gabrielito entonces Gabriel va a ser nuestra sí, modelo nuestro modelo porque yo te iba a decir, nuestro modelo pero se le mide de lo largo lo que mide de lo largo y ya la crinolina pues lo balsando ajá se tantea pero yo no, Spau nos dijo que nos prestaba la niña para que lo midieran le sacaron las medidas ah, sí, pero lo mismo para comprar pues lo que se lo puso ay, Yuli, ay, Yuli porque para comprar mi hija, ¿no? ah, sí pues para medirlo pues sí, lo puso sí, 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 de abuelito voy a dejar de grabar porque me están viendo oiga ah y para mi traje ah, jajaja ¿cuál lo voy a comprar? no quiero ¿te vas a ir de shop? jajaja no, Uri, de traje ¿de traje? sí de cortina una cortinita las de su esposa no traje sí, se puede con pura de esta sí, te da en el cuello de este de peluche de peluche y una falda como de este con muerche jajaja me pasa ya los mayones los pongo yo ¿sí? jajaja ah, con estas con este tipo de colores que están acá ¿cuáles? el metálico ah, tali con puro este al último no van a voltear a ver la niña te van a voltear a ver a ti es lo que quiero uno de este pero bien pegadísimo por eso le dije yo me pongo mayones no te pases oye, Gabriel, es que quiero un traje de tupor jajaja ya te dijeron los colores? ya los suaves los pasteles jajaja a otro lado ¿cómo? dice vámonos vámonos le digo pero ya vienen hijo pues vámonos a otro lado jajaja es que Gabriel tenía sed y se vino al carro por el refresco ellos se adelantaron con Charly que de hecho ya está Charly está en el carro ya estaba esperando tome es una crema de coco ay gracias están bien ricas se dan las cremas de coco a ver a ver porque la coja está muy tibia este está frío no pero es que aparte aparte no le quisimos ajá no le quisimos traer a Gabriel porque está frío pues ya con la coja ahorita va a descombrar y descombrar y descombrar ahorita descombrar ahorita descombrar dos o tres veces vámonos pues porque hay que atenderlo aquí estamos en la entrada ¿le pareció la tensión ahí en Parisina? bien como un poco lento no hija? a mí no me gustó nada 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 la atención como bien nada más nada más de tres de ocho personas que estaban ahí la atención de tres personas fue la que me gustó estaba muy lento no aparte de lento estaban como malhumorados distraídos y malhumorados así como yo les dije este hule está muy chueco no me voy a dar no le voy a dar de este esto está ah bueno está muy bien y yo esperando porque yo ya tenía mucho que no venía pero yo cuando pedía algo me lo cortaban y ahí lo dejaban y me daban la nota y nosotros estamos esperando y yo esperé y esperé que me cortaran y le digo ¿a qué hora me va a cortar el hule hasta que vaya a pagar? ah caray si es que ya fue cuando yo escuché que le dijeron que para que le podían cortar la tela tiene que pagar primero y ya después ir a recogerla porque luego se queda cortado si y le dije a Yuli que Yuli que tienes que ir a pagar porque si no no te cortan la tela Yuli también esperando a que le dieran la tela estamos esperando que nos dieran la tela porque así era antes no pero yo lo que quiero resaltar es que de las 8 personas que estaban ahí 5 estaban malhumorados le preguntabas algo y de malgánate porque estaban y aparte la otra persona Gabriel ni siquiera estaba agarrando nada y le decía nada más te pido que cuides al niño y le digo así está bien y le decía no toques deja ahí y este el otro el tergal español suciísimo el que se trajo el que me trajo pero ese no es tergal pero otro no te lo mostré y iba a comprar y dije no te lo enseñé sucio sucio no a mi no me gustó nada la atención de parisina de aquí de no sé que área sea esta pero nada más que el único que se portó nada más que fue el último que me estuvo no el que el que cortaba el que cortaba la tela y la última señora que la si ella es muy amable y de hecho estaba un chavo ahí que era nuevo él no sabía de de las telas es parisina de aquí por el monumento si por la calzada a la huerta no si si donde está walmart todo derecho bueno pero el chiste es de que a mí no me gustó la atención de varis de ahí pero ni modo así es esto yo de broma le decía señora que no toques y le decía jorge le dijiste cuida a su hijo por favor es que gabriel literalmente no estaba agarrando nada y cuando yo lo veía que agarraba le decía gabriel deja ahí y la y la muchacha que estaba ahí ey les encargo al niño que no agarre y yo volteo ni siquiera está agarrando nada la que estaba en el mostrador la chaparrita la que me despachó los lintones que ya ahorita la verdad del último yo sí sentí el mal trato y yo sí les dije ahorita ya me regresé a comprar un estambre un gancho y unas cositas yo le dije a la muchacha que si me iba a atender bien que me atendiera ella y que si no mejor me pasara con otra porque yo no tengo que estar aguantando los malos tratos también de ella me mando a la otra si le mando a la otra no inventes en serio si no es que si se vio muy mal de su parte o sea la tensión pero ni modo pues que les hace falta tienen que a no se tu sabes no se dígale les hace falta un jorjito no hombre ese es mio no no les hace falta un amigo bueno ahorita vamos a ir a donde a 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 ya llegamos a a a a la tienda estamos dentro de la tienda acá viene está muy bonita doña bella anda bien emocionada entró sin cubrebocas señorita su cubrebocas ay que bueno que no lo traía ya me dijeron señorita venimos por los termos amigos y vengo a comprar un cobertor que compre hace unos días y me gustó bastante uno duerme bien calientito y venimos por eso miren una casa ¿eh? un popi mira una que? ah pues Gabriel no vino de salida no ni lo llevas todavía porque ya ves porque te van a decir no touch me no touch oye porque no me compras una piscina y ya no hay también caros ya no hay termos ya no hay termos termos como quedaste bájate el cubrebocas no vas para ver esa carita uff 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 jijiiji mira mi mamá también emocionada bien las las alas las alas bueno ahorita nos vemos si si cobrerá el colchón alto si cobrerá el colchón alto porque es colchón si cobrerá el colchón alto el que? mi porque tiene dos colchonetas mi colchón la matrimonial si si esta bien emocionada la abuela delia viendo todas las sábanas y las las cobijas si si es que yo soy ay soy viciosa no me gusta entrar a centros comerciales porque no me voy sin sin comprar sin comprar no no era como un niño en una dulcería no llevaba ni que agarrar miren amigos esas son las cobijitas aquí están las cobijas ya también la abuela delia lleva esta sábana y yo llevo dos y una también de sábanas si tu llevas estas sábanas tu escogiste estas sábanas yo porque el blanco es mi gusto si y es que también están hermosas esto pero ya es mucho abusar vemos después como estas también bueno… a pues esta mi mi el blanco casi no me gusta si me gusta si me gusta pero es muy sucio por ejemplo esas toallas ¡pero no las puedo lavar para darles mas así como blanco a los Es muy difícil Es muy difícil que queden Blancas, blancas Vamos a ver en aquella parte de allá Las casitas que Que son para Para juegos, pero No dejan jugada, nomás están de exhibición Nada más están de exhibición Bueno, pues vamos a ver Hola Delia ¿Qué? ¿Qué se iba a llevar? ¿Qué es o qué? ¡Parnesano! ¿Y estaba según usted en 84 o no? Sí, un kilo 400 gramos Y se fijó Yuli Y era el pan árabe El pan árabe y hay andalga así Pero el queso parmesano ¿Cuánto estaba en 300 qué? En 229 No, estaba otra bolsa más grande En 319 Hay cuartos de ¿Y qué dijo? ¿Que mejor ya no? No, ya no ¿Qué es video? Les voy a decir cuál es el queso Que estaban diciendo ellas Aquí está Yo por eso siempre le he dicho A Jorge o a mi suegra Que nos fijamos en los precios Aquí está Miren, se ve como Como videos Y dijo mi abuelita Pues 84.90 Está muy barato Y no Kilo 400 gramos Y aquí está Es este Es este el pan árabe El pan árabe Y acá está el El precio El precio El sello Y aquí está el otro Que es más grande Ajá Que está en 319 Ya mejor dijeron No, mejor no Se dijo Vámonos ya Porque es muy caro Ya estamos aquí En el área de pasteles Yuli se llevó A la casa de este Y lo va a vender En rebanadas En rebanaditas pequeñas Ajá Acá están más Más variedades De pasteles Mira, este está bien bonito El de ositos Va a ser de zanahoria Me dijo una amiga Que se la había antojado Pero está muy grandota Y Y quién sabe Si a la gente Les gusta De zanahoria 145 Cuesta el pastel No Sí Ah, no Ah, sí 229 ese 229 Este 145 Este de chocolate Es 189 Los muffins de chocolate Ahí está 145 No sé si apliquen Esa Ah, sí No, sí Sí, sí Esa es lo mismo Sí, se puede, Yuli ¿Qué? Que se lleven Una de estas Y una de esas No sé O sería Pensaban que les iba A tomar una foto Espérame Ya casi está Ya Ya Ahí va el placerse Pues Ya Ay, te estás grabando Están esperando la foto Miren, vean el berrichudo A ver ¿Qué? No, acabamos de llegar a los tacos de cabeza Ya es tarde Vean Ya es tarde Aquí todavía seguimos con la abuela de Elia Con la mamá Con Chale Con Chale Todavía Gabriel ¿Está de este lado? ¿Gael? Gabriel 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 Vamos todos a dormir Gabriel Ahí por esto Yo ya me quiero dormir ¿No te quieres dormir? Ya vine algo enfadado Porque pues como vieron Todo el día nos la pasamos en Morelia Ahorita vamos Sí Ahorita vamos a cenar Unos ricos tacos de cabeza De nuestro amigo Alex Y su esposa Joss Joss Bueno pues vamos a pasar Que también son clientes de las papitas Sí Son clientes de Julie Así como Así como nos apoyan Nosotros Vamos a comprar las papas Nosotros le vamos a apoyar Comprando sus tacos de cabeza Muy buenos Por cierto Vamos a pasar Porque ya tengo una hartísima hambre Sí Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Tienes un pie? A ver Bueno Yo me voy a escaseo por acá Si tienen todavía Sí, ahí vamos Sí, atienden Vamos a gastar ¿Juntamos la mesa? ¿Me quieren juntarla? Sí Sí, la vamos a juntar Júntala ¿Cómo vas a aventar para atrás? Está el voladero Ahí arriba de la Ahí está arriba del bolsito ¿Qué dijo? ¿Qué tienes? ¿Quieres acostarte? Pregúntale Si no tienes una cama Acá hay banquito de Rosy Mira Ay, papel Es como si estuviéramos en la terraza Mi amigo Lindo como pasan los carros Vean Tenemos una Vista hermosa Delibramiento De aquí De Ignacio y Zaragoza ¿Ya están cansadas? Estoy muy cansada No 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 No, ya no estoy cansada Charly dice que Charly dice que está cansada Porque Pues todo el día Casi se la pasó jugando Con Gabriel Y Gabriel pues ya está Fatigado ¿Verdad papi? Sí 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 papi Quiero 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 Yo quiero Yo quiero Dos de una hija Por favor Y un conto ¿Cómo los dan? A doce A doce Yo quiero Yo quiero Un conto ¿Los de masis a solitos? ¿Mande? Solitos o con verduras Por favor Este ¿Mande? 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 Casi nunca abajo del carro No Es que ¿Qué pasó? Sí es cierto No lo había entendido Hasta ahorita Que empezaron a reírse Que ¿Qué es a mi logo? Que me bajo ¿Cómo está ahí? ¿Pero qué ha pasado? No Está bien Es llevadera Somos amigos Bueno Ahorita nos van a pedir la orden Y vamos a ver Este Bueno Como pueden ver ahí Dicen que Tendremos decesos Ojo Lengua Paladar Cachete Maciza Dice Te atenderemos De jueves Jueves a domingo A partir de las 6 de la tarde Muy buenos Nosotros Ya habíamos comprado aquí Están muy ricos Por si quieren venir Es en el libramiento Ignacio Zaragoza ¿Qué número tienen aquí? 11B 11B A un costado de megaproductos Ok A un costado de megaproductos 11B En el libramiento Ignacio Zaragoza ¿Cómo se llaman sus tacos? La curva La curva La curva Tacos la curva Bueno Ahorita ya nos van a decir Mi mamá Chali Y la abuela Delia Si Si lo recomiendan Digo que si los van a recomendar Porque están muy buenos ¿Tú qué dices? Ay yo Este Pues Yo no les había comprado ¿Verdad? No Ay Julie No Pero a su papá Siempre veníamos aquí No pero a su papá Si le llegamos a comprar El caldo de cabeza Y muy bueno Este Y el día que le llevamos A la señora Lucina Que no podemos comer Pero Ahorita no voy a comer Los tacos Bueno pues esperen A que lleguen los tacos Para que vean Que deliciosos están Ya llegaron tus tacos Ya llegaron tus tacos Vean Ya llegó aquí Los tacos de cabeza ¿De qué los pediste? De maciza De maciza A Gabriel le trajeron Un pequeño plato De caldo de cabeza ¿Verdad papi? ¿Verdad rico? Chali pidió sus tacos también Que ya le llegaron Allí están Aquí está Nada más falta No, no sé Faltan los de mamá Los de la abuela Dele Y los míos Ahorita van a llegar La abuela Ni siquiera dijo nada Cuando le llegaron los tacos Ya no se quedó bien No Para que digo Me los como Ah sí Eso sí ¿De qué pidió? De maciza De maciza ¿Y tú, Chali? De maciza De maciza Hola Faltan los de mí ¿Eh? Hola ¿Ya estás feliz? Lo que tenía Hacer hambre también Sí Tenía hambre y sueño Tenía hambre el niño Tenía hambre el niño Fíjate Ya los probó Está bueno o no Lo recomienda o no Delicioso amigo La verdad es que está muy bueno No es porque sean mis amigos yo soy amigo que está bien qué bueno que le gustaron se animaría a venir otra vez entonces cuando venga me invita cuando tenga deseos para ir por la casa y me invita cuando venga y me invita y que gracioso el agua está buena y quien el taquero todo quedó grabado a ver ahí va a dar un visto bueno de los tacos gracias buenísimos de qué los pediste tú de lengua yo también pedí de lengua como de lengua como de tu papá de pura lengua puro bla 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 bueno pues ya pidieron sus aguas de tamarindo de tamarindo el agua de jamaica no yo nomás te espero los míos ya mi mamá ya pidió para mis hermanos también oh ya llegaron los míos ya llegaron los dos patrullos gracias lo dejan al final se va a enojar acaban de llegar mis tacos me pedí cuatro bueno pues yo los dejo porque mande yo todavía estoy esperando a que se enfríe el mío porque no me gusta tan caliente aquí está mi consomé en una noche oscura a la orilla del libramiento me voy a deleitar mis tacos nos vemos en un momento amigos adiós nos vieron hasta aquí a ver dicho ay que graves están para llevar cuantos son esos son tres platos de cinta gracias en serio son tiros ¿te das algo a la boca? prendeme el flash para que me vea más claro porque me va a ver bien moreno tu sonríe ayúdame ayúdame pues tantito si quiera te habla Ale no lo escuché dale pues el gusto bueno si no 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 a ver Elsa déjame voy a parar porque me va a traer el michelin porque se que no le pongo la salsa y la verdura la verdura ya no se hace así se deleita su taco la verdura y las verduras ayúdame le pongo la pasta papi no deja tirar el agua entonces todos van a llevar a verlo si mira la michelin la vamos a dejar aquí mira esa ya en donde andaba me la hubiéramos dejado ¿cuánto costará? ¿cuánto valdrá? ¿cuánto valdrá? ¿cuánto valdrá? es el repuesto abuelita 100% recomendables lo que me gustó es que la salsa esta picosa no esta tan picosa a mi se me enchiló mucho esta buena tabla esta esta buena tabla como el día que andábamos allá en Birria Prisi que dijimos que no estaba bueno pero porque nos acabamos todo que dijimos no, no esta bueno y el mesero nada mas volviste nos quedo viendo asi como de que ah si allá en el campestre si y no pero si todo es muy bueno todo muy bueno ah pero es que doña Delia dice que no pica tanto la salsa pero pues lo que a comparación de lo que le eche a ella y lo que le echo yo es muy diferente es muy diferente es muy diferente acá desacabo y nada mas lleva dos tacos ¿cuantos te pediste? ¿cuatro? cuatro yo me he pedido si ya estoy llena pero se me antoja otro ¿ya te llenaste chali? si dice que no pero ya que no o si no o si jajaja 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 ¿no quieren pedir mas? si quieren pedir mas ¿si quieren pedir mas? no ¿no crees? no, yo quede super bien ¿pues si son tacotes? jajaja 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 que se nos iba a consumir toda la mañana y la tarde, bueno toda la tarde allá en Morelia pero nos la pasamos muy muy a gusto y ya ahorita rematando aquí con los amigos le van a cobrar los puros limones a Yuli un taco y medio kilo de limón bueno amigos aquí los atienden en los tacos la curva los tacos de cabeza bueno pues nos despedimos gracias, adiós allá está su esposa Yos adiós tacos la curva tacos la curva aquí en el libramiento de Nantes de Zaragoza 11B nos despedimos, adiós, adiós Gabriel adiós 100% recomendables nos vemos adiós adiós nooo me pensó que se la estaba pidiendo nada más pero se te ve bien me vas a dar una es que dijo se la voy a dar a mi hijo y yo, ay esa es mi madre no, la verdad es porque tiene un buen de ropa de ropa ¿cuántos regalos te ha dado? ay ajá ya no lo voy a dar, ahí está ahí está bueno, 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 para si nos vemos adiós te voy a aventar para allá va chau ¡Gracias!